El año pasado organizamos por primera vez en el marco de los cursos de verano el curso sobre tecnologías del hidrógeno. Este año hemos organizado una segunda edición incluyendo contenidos que los alumnos en su día nos habían sugerido. Pero el objetivo es el mismo, dar las claves de las tecnologías del hidrógeno verde ilustrando con proyectos y aplicaciones reales y sobre todo dar información a los asistentes sobre las oportunidades profesionales de las tecnologías del hidrógeno en el ámbito de la transición energética. El curso será de tres días de duración y en el primer día tendremos una ponencia sobre las diferentes tecnologías en toda la cadena de valor del hidrógeno así como ponencias sobre políticas internacionales y nacionales que en España se han plasmado, se han materializado en la hoja de ruta del hidrógeno verde. Todo ello lo complementaremos con una mesa redonda en la que hablaremos del presente y del futuro de las tecnologías del hidrógeno, de cuáles son sus desafíos y cuáles son sobre todo sus limitaciones. El segundo día lo dedicaremos al transporte que es una de las aplicaciones que más llama la atención y que seguramente el público en general va a ver más rápidamente. Hablaremos del transporte terrestre, del transporte marítimo y también del transporte aéreo. Veremos cómo se aplica el hidrógeno de manera más eficiente en cada sector. El hidrógeno va a ser sin duda una pieza clave pero importante en un mundo de las tecnologías de la movilidad futura donde debe ser sostenible y van a convivir diferentes tecnologías. El último día hablaremos de la infraestructura del hidrógeno verde en la península ibérica, esa infraestructura que va a permitir distribuirlo y va a conectar con Europa y también veremos dos ejemplos industriales que cubren toda la cadena de valor del hidrógeno desde su producción hasta su uso final tanto a nivel regional como a nivel nacional. Vamos a esperar que los asistentes disfruten de este curso tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo.